El superclásico español nos ha dejado destacados momentos que en la transmisión en vivo pasa desapercibida pero que es importante revisarlos, uno de estos momentos es sin duda la nula reacción de los jugadores del Real Madrid a los goles del FC Barcelona, en el segundo gol de Lewandowski los jugadores se quedaban completamente sorprendidos y sin reaccionar, solo a Lucas Vásquez se lo ve arengando pero sus compañeros siguen cabizbajos y no tienen ninguna reacción. Otra de las acciones está el partido aparte que tuvo Vinicius con Gabi, estos dos ya tienen historia de clásicos anteriores por lo que verlos en líos nuevamente nos sorprende, en una jugada de Gabi donde le hace falta a Vinicius se vuelve a enganchar y Koundé debe intervenir para separarlos, pareciera un acercamiento amigable pero seguramente no se están diciendo nada bueno. Gabi terminaba su encontrón con Vinicius haciendo el gesto de cuatro goles con sus dedos, el jugador del Barça le recordaba el marcador del partido a Vinicius, además de Gabi Vinicius también se cruzó con Casado y Pedri, unos roces que afortunadamente no pasaron a mayores. Otro de los momentos que no podemos dejar pasar por alto es sin duda los gritos e insultos racistas que recibió la Minyamal cuando celebró su gol a un costado del campo, el gesto y la celebración del calma calma yo estoy aquí no gustó a la afición del Real Madrid y empezaron con los insultos racistas. Su puta madre ¡A la playa! 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 ¡A la playa!